El Taekwondo es un arte marcial de origen surcoreano fundado en 1955 por el general Choi Hong. Este deporte o arte marcial se sustenta en un estilo de combate que utiliza únicamente los pies, las manos y otras partes del cuerpo, lo que lo hace más competitivo por la rapidez y precisión. Bueno, acá la escuela lleva funcionando en esta localidad, acá en esta sede, lleva funcionando como siete años acá, llevo haciendo clases en esta sede acá, donde han pasado muchos niños y de los cuales en esta instancia he tenido dos seleccionados nacionales que estuvieron trabajando antes de pandemia. Bueno, en esta escuela participan niños desde los cuatro años en adelante y se trabaja por bloque. Trabajo con niños desde cuatro a siete años en el primer bloque, después de ocho a once años y después de doce años hacia arriba sin límite de edad. Esos son los bloques que se trabajan acá en esta escuela. Tienen que acercarse acá a la escuela o comunicarse conmigo y las puertas están abiertas para quien quiera practicar este deporte, esta disciplina, que es un deporte sano, un deporte que a los chicos les ayuda mucho en todo ámbito. El domingo 31 de octubre se realizó una importante actividad de Taiwando en el Auditorium del Liceo Comercial de Angol. Niñas y niños, junto a jóvenes de distintas edades, mostraron sus habilidades adquiridas con mucha preparación tres veces por semana en la escuela Taiwando Renacer del profesor Leónel Toro. Ese día era muy especial para todos ellos, ya que con todo lo aprendido durante varios meses de esfuerzo y mucho trabajo, podrían seguir avanzando el nivel o grado de su anhelado cinturón. La actividad reunió a muchos familiares y amigos quienes presenciaron esta hermosa actividad realizada por la escuela Taiwando Renacer junto al profesor Leónel Toro. Bueno, la actividad que tuvimos el día domingo 30 fue examen GUP, que tuvieron los alumnos de la escuela, en conjunto con la escuela del profesor Hugo Justi, que yo asesoro, y tuvimos, tuvieron las dos escuelas en conjunto, examen en esta ocasión. Bueno, aquí desde la escuela participaron 24 niños que dieron un examen de acá y 12 niños de la escuela de Hugo Justi. Y se trata de, ellos ascendieron a un nuevo grado, rendiendo un examen, les fue súper bien a todos los chicos. El examen lo tomó el maestro, el maestro asesor que tenemos, que él es de Santiago, Eduardo Valdebenito. Y, bueno, como les digo, a los chicos les fue súper bien, tuvieron un examen excelente. Como siempre los chicos, demostrando cada día su capacidad de superarse en cada instancia. Si no estamos preparando para el torneo con Basquist de Muco, es el sábado 26 del presente mes, y con todo, ahí estamos preparándonos con los chicos. Las categorías que participan son precompetitivos, que es de 4 a 9 años, infantil, que es de 10 años en adelante, y cadetes, que son hasta los 14 años.